Música Señores esto no es cuento, esta es la pura verdad El mambo está cien por ciento, metido en la humanidad El mambo no es de Sarmiento, es de esta cuba sin par Pero el mambo como el viento, se ha hecho ya universal Y ahora vamos a empezar, como se baila el mambo El mambo no es de Facundo, el mambo es universal El mambo no es de Facundo, el mambo es universal Música Señores esto no es cuento, esta es la pura verdad El mambo está cien por ciento, metido en la humanidad El mambo no es de Sarmiento, es de esta cuba sin par Pero el mambo como el viento, se ha hecho ya universal Y ahora todo va a empezar, como se baila el mambo El mambo no es de Facundo, el mambo es universal El mambo no es de Facundo, el mambo es universal El mexicano lo siente así, como, así, así El borincano lo siente así, como, así, así Y el cubano lo siente así, como, así, así Y el cubano lo siente así, como, así, así Y el antillano lo siente así, como, así, así Música 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 Música